Se enamoran fuerte, porque la verdad que se enamoran fuerte, inclusive armaban estrategias entre ustedes, se cortaban solos, se iban a un costadito, vamos por acá, vamos por acá, hacemos esto, y le iban saliendo bien las cosas, salen de la casa la vida misma, o sea, ahí cambió completamente la historia, hoy de hecho están separados, y es un tema, porque se habla mucho de los chicos, yo soy crédulo, yo no soy el tipo que cree mucho, digamos, he pasado por todas, de hecho, nota, estuve en... Viste, le decían, pero esto va en serio, esto no, van a estar en él bailando, y la verdad es que están separados, o sea, eso es un hecho, yo al principio dije, bueno, esto es armar los chicos, vamos para adelante, de hecho, nada, una cosa que a mí me daba como para pensar, viste, como una estrategia que se puede dar, y de hecho no está mal, pero acá la cosa va en serio, entonces ahora va a hablar el Cone, primero le quiero escuchar a Coti, que desaparecida durante unos cuantos días, ayer volvió a hablar, ¿eh? Mucho más flaquita, salgadita, está haciendo su terapia, eso es lo que contó, pero así está Coti hoy, mirá. ¡Aten, Cone! Me puse a pensar que en un momento yo incluso llegué a pensar en cosas muy feas, en hacerme daño a mí misma, y eso es, sí, o sea, y eso es algo, o sea... Yo entiendo que los desengaños de amor, ¿vos querrías seguir con el Cone? Es que yo no sé, o sea, yo le tengo mucho amor, pero ahora, hoy por hoy no te sabría decir, es que en realidad fue como muy de golpe todo, y para mí también fue como un golpe duro, porque yo no estaba acostumbrada a todas estas cosas. Es como que de la noche a la mañana te cambió 180 grados para bien, pero hay que convivir con eso, porque te estás viviendo solita, en Buenos Aires. Estaba sola, o sea, mi única contención en ese momento era él, no tenía a nadie, o sea, no tenía una sola persona que yo pudiera decir, bueno, voy a confiar en esta persona, o incluso a veces quería ir al cine, y no quería, a ver, estaba trabajando, y yo decía, bueno, quería ir al cine, ¿con quién voy? O sea, con nadie. No me llamaste por tenés. Pero también era eso de no querer molestar, porque uno a veces siente, bueno, pero si le digo a esta persona la voy a molestar, y capaz que no. Vení, mi amor. Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Hola, hola, chicos. Oh, estoy con mi mamá. ¿Cuándo le pediste el SOS a tu mamá? Y fue cuando me di cuenta que estaba bastante mal, y... no, dije que no iba a llorar. Y no está mal llorar igual, Coti, ¿eh? ¿Está en la tele? Momento. Bueno, a mí me da cosita ver a los chicos así, pero no está mal llorar, es verdad lo que dice Yoshina, de hecho, a vos te pasó. Sí, totalmente. Haciendo vos tu movida desde tu casa, y también en alguna nota que he visto, nada, te tocó hablar del tema y te quebraba, ¿viste? Hubo amor ahí. Sí, totalmente. Y es un poco, como dice ella, que también lo recalqué yo, la primera vez que hablé, es que el apoyo mutuo era... La cortina, perdón. La... El apoyo mutuo era de los dos, o sea, los dos estábamos solos, o sea, fuera de la provincia, fuera de todo. Entonces, es como que cada vez crecía más la aferrarse a esa persona que tenías al lado, que después, de un momento para el otro, cuando quisimos poner los pies sobre la tierra, y dijimos, che, para, las cosas se están yendo de la mano, nos estábamos lastimando mucho psicológicamente, como vos lo repetís, que lo dije siempre, le afrontamos a toda la afuera sin pasar por psicólogos, sin pasar por nada, era como que nos creíamos, por así decirlo, los borongas, ¿me entendés? Y nos enfrentamos a toda una realidad que no estábamos acostumbrados. Bueno, hoy en día, obviamente hay consecuencias y un montón de cosas que estamos afrontando. Che, pero con el... porque fue, la realidad fue muy distinta, digamos, de lo que vivían ustedes dentro de la casa, lo que pasó cuando salieron, cuando vos te contás con la vida misma, porque adentro está el jueguito, siempre la contención es el otro, digamos, ustedes se apoyaron en esa, como vos estás contando, y después en el afuera es que empezó a jugar mucho el afuera. Y afuera, exactamente. Como vos salías, te ibas con los chicos, no sé, me imagino cosas que pueden haber generado quilombo, ¿no? No, no, el afuera es igual, igual. A ver, era un gran hermano, pero con libertad era afuera, porque nosotros sabíamos estando solos. Bueno, la gente, tenés los hate, tenés gente que habla por hablar, bueno, tenés el caso de los chicos, gente que va y mañana se le ocurrió que vos cruzaste la calle y miraste a alguien, es un quilombo, y uno absorbe, va absorbiendo, absorbiendo, y las cosas se arreglan de puertas para adentro, y no nos iba bien de puertas para adentro. Entonces decidimos que, bueno, en realidad lo decidió ella, que el tiempo a lo mejor iba a curar todas esas cosas, no iba a dar a lo mejor la madurez que necesitábamos como pareja para el día de mañana afrontarla de la mejor forma. Yo creo que está buenísimo lo que están contando ustedes, porque más allá del dolor, de la separación, no, es una pareja que se encontraron en un lugar donde realmente se sentían que se iban a hacer bien, y después, bueno, le tocó vivirlas, salieron del show, de lo que es el alemán, le tocó vivirlas, pero así como le pasa a ustedes, le pasa a un montón de gente, que se encuentran, se sienten bien, y de pronto empieza a ser rara la situación, hasta que en un momento determinado, alguno de los dos cae en esta, y dice, bueno, esto no está bueno. Lo que pasó acá fue que, por lo que ustedes van contando, es que ella es la que primero siente eso, porque además le preocupaba un poco las relaciones que vos tenías, o vos dejabas de hacer cosas porque ella te lo pedía, ¿no? Sí, no sé si fue la primera encarcelación. Si no, que fue capaz la primera en animarse y dar el paso, decir, che, acá las cosas no están bien, yo seguía sin verlo, yo creía que para mí las cosas se podían arreglar en pareja, acompañándose, no, alejándose, me pareció. Y bueno, capaz que lo que le pasó a ella del post, porque ella esa semana viaja corriente, capaz que tuvo dos semanas contenidas por su familia, que fue espectacular, porque es lo mejor que le puede pasar, y lo que le pasó al post después es lo que yo viví en las primeras dos semanas. Yo también sentí ganas de lastimarme, no me mediqué, tuve el apoyo muchísimo de manager, que es Pepe, que hasta el día de hoy, el apoyo de mi familia incondicional. Sí, yo tengo, mira, comparación, decirte que te des cuenta, en el piso de ellos yo tengo un gimnasio, he pasado, no sé, tres o cuatro días tirados de las dos de la mañana hasta las cinco llorando, y no una situación que en mi vida me había visto, jamás en mi vida me había pasado, jamás en mi vida me había visto, y bueno, hoy en día me encuentro tal vez un poco mejor por el acompañamiento de gente que me quiere, le está pasando lo mismo a ella, entonces capaz que ese tiempo que surgió y que puede seguir surgiendo más adelante, que todavía no hay nada dicho, ni mucho menos, puede que sane esa parte que a lo mejor el día de mañana la relación sea mucho más madura. Pero, Cone, te pregunto lo siguiente, porque ella también estaba hablando en su momento y le preguntaban de estas cuestiones de relaciones de amigos, viste, que generaban seros capaces. Ponele, juntarte con los chicos, ¿era un quilombo? ¿Juntarte con los hermanitos, los niños con los que vos conviviste en la casa? No, no, no. ¿Para Coti era un quilombo? No, no, no. ¿No llegaba a tu casa? O vos no lo hacías para que no tener un quilombo. No, no, a ver, a ver, hay una realidad que, bueno, juntarnos con los hermanitos no era un quilombo, sino que era, era un poco raro en el sentido de decirte, hay una realidad que, bueno, juntarnos con los hermanitos no era un quilombo, sino que era, era un poco raro en el sentido de decirte, no sé, que yo me juntase con alguien en el cual vos odiás, o sea, no era un quilombo sino que era gente con la que ella no se llevaba bien dentro de la casa. Claro, y vos no te llevabas bien. Unas perezas, exactamente. Pero vos te llevabas bien, digamos, ¿no? Sí, sí. Y dejabas de verlos para no tener quilombo en casa. No, no, tampoco se dio, ¿eh? Yo no recibí, de todos esos meses que salí, no recibí nunca una invitación. Puede que haya sido porque yo estaba con Coti, no, obviamente, pero nunca recibí una invitación. De hecho, en los estudios que nos hemos cruzado y demás, con Coti yo presente, la mejor, saludarnos y todo lo demás, así que no fue un problema. ¿Y a vos qué te pasó en esos 15 días? Porque ella te pide el tiempo y vos tenés ahí como 15 días donde realmente reflexionas y decís, bueno, pará, porque quizás lo que teníamos no estaba tan bueno y me estoy dando cuenta que ciertas libertades fui perdiendo. Sí, en realidad. Porque en esos 15 días donde ella se va afuera, te pide ese tiempo, ella, vos te reflexionaste y decís, bueno, sigamos así por un tiempo y te reencontraste también con los chicos porque te permitió también reencontrarte, poder salir sin hacer ninguna, no digo que sale a reventarla toda, a salir a divertirse, a escabearse, a ir a un boliche, qué sé yo, esa es la que viviste. Sí, sí, ¿qué me pasó? Que los primeros 15 días yo que ella se va, yo la pasé muy mal, sí, muy mal como te contaba, y después ella retoma a Buenos Aires y quiere establecer de vuelta la relación. Entonces yo consideré que después de todo lo que había pasado no era momento en el que, a ver, por decir, a ver, vengo de dos semanas de pasarla muy mal, 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 y después de un día para el otro estar de la mano por eso en la calle. No quería afrontar la relación así, sí quería afrontar la relación si la relación realmente estaba sana. Entonces, bueno, ahí decí yo el no, que me parecía que no era el momento, ella vuelve a retomar de vuelta corrientes y ahí es cuando le pasa todo lo que, bueno, ¿qué te pasa cuando la ves? Y me lastima un montón, o sea, ver la persona que uno ama en el estado que está, en el estado de lo que ha pasado, lo que ha sufrido, y uno cree que por ahí puede ser consecuencia de uno porque, o sea, es uno la que modifica a la otra persona, ¿sí? O sea, en relación, en sentimiento y demás. Pero bueno, hoy te digo que me da mucho más alivio verla de la forma en que la vi, si la veo triste, en sentimiento y demás. Pero bueno, hoy te digo que me da mucho más alivio verla de la forma en que la vi, si la veo triste, pero la veo distinta, la veo más, mucho mejor, contenida, exactamente, contenida, lo bueno es que está afrontando todo lo que ella cree que le pasa, que es buenísimo, que cree que hay muchos puntos que tiene que cambiar, que también está bueno, porque por ahí cerrarse en algo que no, que decir no, 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 es peor, bueno, hoy en día. Porque yo le digo, chicos, si el desafío, digamos, que fue el salir de la mano y enfrentar las cosas, no le fue fácil, me imagino con un bailando encima, porque el bailando tiene sus cosas también, y vos vas a estar con un equipo con el que vas a convivir todo el día, esa bailarina, tu coach, y van a ser como una especie de familia sustituta, y en algún momento se le pueden mezclar las cosas también, o sea que me imagino estando así en pareja, en pareja con una tensión como la que tenían ustedes, puede ser un quilombo grande, no sé, mirándolo de afuera es mucho más fácil, ¿no? Pero además quiero saber cómo estás hoy, qué pasa hoy, porque me dicen que hay una foto que la quiero ver, no sé qué, pero la quiero ver, quiero mostrarte de ahí que vos me expliques de qué se trata, ¿ok? ¿Y en qué andan cada uno? ¿Se acalaban los pies o las piernas? ¡Abre los top calambres, llegó! 70% de adultos mayores de 50, siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies, estos espasmos musculares... Los chicos están, nada, en un impas, digamos así, después ellos sabrán de qué se trata cada impas, pero llega esta foto, vamos a ver qué es esta foto, ¿ok? ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ah, Carlos Paz, pero no se ve. ¿Pero significa algo? Se ve en las sierras. ¡Ja! Ah, yo sé, yo sé de dónde viene, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué no? Es por el día de la bikini. Es tardísimo, Coné. Es por el día de la bikini. Es por el día de la bikini. No, no. Pasó algo muy raro, o sea, casualidad de la vida también, en el cual es la posta, soy muy pelot, boludo, por así decirlo, al usar el TikTok. Hace mucho tiempo, se ve que por un video, por alguna música o algo, entré en el perfil de esta chica en TikTok, que en TikTok no lo uso casi nunca, de hecho subo video cada año, y yo la seguía. Entonces las fans empezaron a ver, yo seguía a seis personas, porque realmente no le doy mucho valor a TikTok, y una de las personas era esta chica. Entonces, porque, a ver, una cosa es que yo te lo cuento, otra cosa es que vos lo vías, el delirio de la gente. Es increíble el delirio de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a vincularme con esta chica. Esta chica me seguía en Instagram, y le ponía varias fotos mías, me gusta. Entonces, como que empezaron a relacionar todo, qué sé yo. Yo realmente no la conocí nunca. Este fin de viajo a Córdoba, y da la casualidad que la chica está en un bar donde yo estaba, que de hecho ni nos cruzamos, y ahí empezaron con esto, que era mi nuevo amor, que porque estaba en el mismo bar, porque me seguía en Instagram, porque había mucho me gusta, la gente bardeándome a no más poder. Podrías salir con alguien. Sí, en realidad. No, totalmente, pero no, yo no lo veo más. No, no, no. Bueno, a la distancia a ver cómo se llevan con eso, pero bueno. Es más, salí con esta, está buena. No, 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 por favor. Pablo, lo único que te importa. Solo, pero sin ir a salir, claro. No, pero igual no, no, no. No pasé el teléfono a Pablo, que me parece que está. Sí. No, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Pasa algo acá o no pasa nada? No, no, de hecho no, nunca la he visto, no la conozco. De hecho sé que se quiso comunicar conmigo por intermedio de terciarios para aclararme que quería hacer lo posible para aclarar, porque la estaba pasando mal, porque la estaban agrediendo. ¿Ah? Sí, porque la estaban agrediendo. ¿Ah? Sí. ¿Quién la agrede? Y la gente, la gente, la gente. Las fans. Claro. Y se comunicó con una persona llegada a mí, porque no se podía ir a comunicar conmigo, diciéndole que por favor quería hacer cualquier cosa para que parara eso, porque ella no estaba acostumbrada a esto. No es de los medios, no entendía el por qué. Y bueno, y todo el murmullo que había pasado, le dije que se... O sea, que le dijera que... Pero nada, es una... No, 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 nada. Posa de redes, no... Sí, no, 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 personalmente no. Posa de la gente, nomás que... Listo. ¿Están en libertad de acción? Totalmente. Cada uno, digamos, ya puede hacer... ¿Vos el día de mañana te enterás que ella estuvo... No, no tendría por qué decirle nada. A ver, no quite que no me vaya a doler, ¿eh? Sí. Me va a doler, me va a partir el alma, pero no tengo la autoridad ni el derecho de decirle nada. Está en total su libertad. Ok. Bueno. Ahí está, la verdadera historia de los chicos. Está acá, obviamente tenemos que hablarlo, si no, después se habla en otros programas. Y está bueno que lo diga él en primera persona. Esto estuvo circulando en redes, evidentemente. Y era un punto. O sea que si tú lo echas a sacar, en seis minutos te lo están preguntando en la puerta. Bueno, ¿se picó entre Gladys y la bomba tucumana? Sí. Uno de los que le damos el día. Esto es bravo, ¿eh? Pasó ayer el...